Yo soy como el hijo prodigón, nacido allá en la inocencia, abandone yo a mi padre, por culpa de la experiencia. Yo le dije a mi papá, ya no quiero estar contigo, dame mi parte de herencia, voy a seguir mi camino. Me contestó el alma mía, y conocí a sin ser tanto, toma tu parte de herencia, anda con Dios, mi pintor. Ay, el desgraciado de mí. En última decisión, quise enseñarme a robar, me apreció la policía, y a la cárcel te ha parado. Yo le digo a mis amigos, y a todos les digo adiós, no abandonen a su padre, porque los castiga adiós. Ay, que apremitoso. Algo menos, no, muy bien, pero hay más o menos, va. Para los cheros.